Vivían una vida tranquila. ¿Eso? Allí, en aquella montaña. Ah. De aquella cueva salió uno y lo ha rodeado. Pero ahí no es el sitio. Pues allí iba a pasar un saqueador. Pero aparecieron los saqueadores. Escudo. Rafa iba sin escudo. Ya te loco. Ah, vale. Bueno, no. Al final sí que llevaba escudo. Mírale, Esteban Adorno. Pero ve por la tierra, hombre, que se va mejor. Vale, hay que tener un foco. Yo creo. Yo creo que no. ¿Vamos a donde? ¿A la aldea? Querían ir a la aldea, pero terminaron en otro lugar. Viene fuerte, ¿eh? Acabaron en la base de los saqueadores. Me parece agitado. ¿Qué? ¿Otro? ¿Otro? Donde no paraban de aparecer más y más. Ayuda. La cosa pintaba mal. Muy mal. Pero... Tenían un plan y camas muy cerca. Eso se ha muerto un poco, ¿no? Sí. Pero no sería tan fácil. Pero no sería tan fácil. Cada vez había más enemigos. Yo he conseguido. Hay un forrón. Pero, madre mía, ¿cuántos hay? Y eran demasiado fuertes. No sé, pero... Y me ha dado lag y todo. ¿Ves el truco de las camas? Pues... Está bien pensado, ¿eh? Sí. La verdad. O sea, tú puedes aparecer, dar dos hostias y no pasa nada porque apareces al lado. ¿Que siguen apareciendo o qué? Sí. Que hay como 300. ¿No se acaban? Equipar un escudo parecía buena idea. La matanza. ¡Hala! El fallo fue hacerlo en su cara. Toma por saco. A puñetazo, tú. A puñetazo limpio. Ante la desesperación, a puñetazo limpio. Es que cada vez que me equipo con un arma, viene uno que mata. Con eso mira. Moríamos mucho, pero nos salía barato. Pues viene en vida, tú. Madre mía. No, porque hay muchos. Yo he cogido un montón de cosas, luego a ver si no vas bien. Sí, todos tenemos cosas de todo. Creo que ya está. Espera al jefe, ojo. ¿El jefe? Sí. Finalmente apareció el jefe y... Bueno, no sé, el estandarte. Hay uno que va con estandarte. ¡Eh! Pero bueno, ha sido el más fácil de todos. Murió de forma cutre, pero... Pero más otra vez, ¿eh? ¿Vieron? Continuaron apareciendo más y más. ¿Qué va? Solo había una salida. Sacar el chisquero a pasear con todas sus consecuencias. ¡Mío! ¡Eh! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó a mí! Hacer que el fuego decidiera quién sería el vencedor. La torre ya. Bajada aquí abajo. ¿Se la quemamos ya? Espera. Yo estoy en el... ¿Dónde está? Ah, vale. Y salir por patas cual ratillos. Mira la casa como está. Ya he visto patatas. Sí. Alegámonos. Vámonos. Y así termina la más épica de las aventuras jamás contada. Pero aún hay más aventuras por contar. Próximamente.